Que retumbe la tambora, la tuba y el bajo sexto Tóquenle mis vencedores, porque me siento contento Aviéntense el pericaso, seguro que me amanezco Yo nací en cuna humilde, mexicano al cien por ciento Cuando un favor tú me pides, yo nunca me ando con cuentos Si me quieren conocer, en Chicago yo me encuentro Si tú quieres ser mi amigo, solo un consejo te doy No te pases de la raya, porque cabrón también soy Por la buena soy amigo, y verdugo del traidor Cuando me siento contento, una banda a mi me toca Puros corridos chingones, para pistear con mis compas Para pasear a las morras, manejo mi buena troca Alegre yo me la vivo, visito varios estados Le doy la mano al amigo, a los que me han apoyado Caricias para las pruebes, palazos, palos contrarios Ya llegó el fin de semana, ya estoy listo pa' pistear Que me toque vencedores, porque ya quiero bloquear Destapenme una bojana, y un perico pa' volar